Ahora, otra vez compadre Así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro a lanzar Llorarás, llorarás por tu patrillo Si yo sé que es a mí a quien querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues contigo conociste el amor Te he prometido Que te he de olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo mi herido Así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro a lanzar Llorarás, llorarás por tu patrillo Si yo sé que es a mí a quien querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues contigo conociste el amor Llorarás, llorarás por tu patrillo Llorarás, llorarás por tu patrillo Llorarás por tu patrillo Si yo sé que es a mí a quien querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor, si el amor, si el amor, si el amor